Pero eso no fue ningún sabotaje. De la única forma de que un tren acá en República Dominicana, en nuestro sistema ferroviario, pueda ocasionar un accidente, es anulando el sistema de seguridad. No hay otra forma. Y nosotros, categóricamente, en varias entrevistas, en varias ruedas de prensa, lo anunciamos, lo dijimos, que estaban tomando eso a relajo. Inclusive, en el mes de mayo, hubo una joven que casi colisiona con otro tren, que también directamente yo lo había denunciado. Bueno, nuevas informaciones han salido en torno a este accidente terrible del metro el pasado sábado. Digo terrible, porque independientemente de que solo hubo nueve heridos, y gracias a los dioses, a los que usted crea, no hubo fallecidos. Y hasta ahora no conozco de lesiones muy serias e importantes. Es un, para mí, un terrible accidente, porque retrata la inoperancia del gobierno, la gestión del gobierno al frente de este método de transporte, que ha sido uno de los más seguros del mundo, el de República Dominicana. Un metro elogiado por autoridades de otros países, por metros en Nueva York, por metros en España. Todo el que se ha montado en uno de los vagones, en una de las líneas del metro en nuestro país, los elogia. Pero, el deterioro, primero físico que ha presentado en los últimos tres años, donde escaleras eléctricas, usted le puede prender su bicocho de cumpleaños, por ejemplo, por su inoperancia. Por ejemplo, el de la Francisco Gregorio Vigini, esa que conecta ahí con los Prados. Esa escalera no funciona, sobre todo cuando usted viene de la, digamos, usted viene de la Juan Pablo Duarte, ¿no? Y se va a quedar ahí. Esa no funciona, para nada. El gran problema tiene que ver ahora con la mediocridad de su personal, que es lo peor. Pero han salido nuevas informaciones. Mario Herrera nos va a detallar qué es lo que se ha recabado. Y también hay una rueda de prensa que han estado dando los ex conductores del metro, que han ido desvinculando y que tenían... Técnicos, no solamente conductores. Técnicos, conductores. O sea, todo ese tipo de personal que fue, digamos, que empezó el proyecto del metro, que fueron... Porque si el metro tiene 14 años funcionando, digamos que fue en 2008, creo que sí, fue a principios de 2008. Recuerdo que el primer, la primera, digamos, cuando entró en funcionamiento, el presidente López Fernández lo hizo el 27 de febrero. Su primer conductor. Su primer conductor, fue en 2008. Bien es cierto que esos jóvenes, y quizás ya no tan jóvenes, fueron reclutados por lo menos en 2006, 2007. Sí. Para tener los entrenamientos y las capacitaciones internacionales del lugar. Sí, así es. Muchos de esos empleados tienen más de 12 años de experiencia, aparte del entrenamiento, para operar el metro de Santo Domingo, y nunca se había suscitado una situación como la de ahora. Tenemos información, mira, ha salido un informe. En el informe que ha salido de lo que aconteció con la colisión de los trenes del metro, señalan a dos usuarios, a dos personas, a dos empleados. Uno llamado Juan y otro llamado Claudio. Esa es la información que tenemos. Que fueron los involucrados en la colisión de los trenes del metro de Santo Domingo. ¿Cuál es la situación para que la gente entre en contexto? Hay dos puntos estratégicos donde puede suscitarse una situación como esta, que es en la feria, ¿verdad? Y en Villamella. Estamos hablando de la parada de la feria, la parada de Mamá Tingo, que es la que está donde aconteció el choque de los trenes. ¿Por qué? Porque esos dos puntos son donde los trenes llegan para dejar la gente y hacen el giro para volver a hacer el recorrido de extremo a extremo. Cuando el tren llega a la feria, que deja a la gente, toma el otro carril para volver hasta aquí, hasta Villamella, y viceversa, Villamella gira, y para volver a la feria. En esos dos puntos es donde los trenes, con todo el sistema de seguridad que tienen, que tienen sensores, que tienen alarmas, alertas, que tienen monitoreo, o sea, estamos hablando de que el operario, hay dos operadores, uno en cada punto, y los operadores tienen el monitoreo en pantalla de dónde va el tren, en qué parada está, qué velocidad va y tal. Y cuando se está llegando al lugar que es el único punto donde pueden encontrarse los dos trenes, inmediatamente las alertas se ponen en funcionamiento para avisarte si estás llegando, hay un tren saliendo o está parado todavía, porque cuando llega un tren que está el otro todavía en la parada, tiene que detenerse para que el tren que está en la estación salga, para que luego se entre del giro y proceda a hacer lo mismo, lo propio. Ahí en ese punto, ¿qué pasa? Puede que llegue un momento en que él llegue directo, porque no hay tren esperando, no están ahí, puede que esté ahí, tiene que esperar, viceversa, entra y sale. La información que tenemos es, fuera de lo que dice el informe de boca de los técnicos, apoyado por los técnicos, y por gente que trabaja directamente en la operación, es que el operario, no sé si Juan o Claudio, porque eso no lo tengo claro, uno de los métodos de los trenes que iba llegando, cuando llega a la estación, allá va a Mattingón, se estaciona, deja a los pasajeros y hace el giro, para volver su ruta hacia la feria. ¿Qué sucede? En ese momento está llegando el otro tren, y esa persona que se estacionó, que estaba dispuesta para salir, en lugar de esperar que el otro tren se detuviera, o pensando quizá que el otro se iba a detener, porque eso habría que ver de quién es responsable en eso, sale, y ahí es que se encuentra con el otro tren, y chocan exactamente en Villamella. Aquí lo que hay que analizar es lo siguiente, primero, primero, ¿qué decían las alarmas? ¿Cuál era el protocolo? Ese que llegó, que se estacionó, que iba a salir, ¿debió esperar que el otro tren se detuviera para él salir? ¿Debió esperar, debió salir a destiempo, salió a destiempo, debió salir primero, hace unos minutos, y salió tarde, por eso salió sin esperar que el otro se detuviera? O sea, uno tiene que analizar todo eso, ¿por qué? Porque en el momento que los trenes llegan, están en paralelo, solamente se deben encontrar al momento de hacer el cambio. Si usted que va saliendo, va a coger el carril por donde viene el otro, el otro tren, se supone que usted dio a esperar que ese tren cambiara de carril. Entonces, ahí no tenemos claro de quién es la responsabilidad, pero lo que sí está claro, lo que sí está clara, es que es un tema aquí de un horror humano, evidentemente, y no necesariamente un fallo técnico. Y cuando digo un fallo técnico, estoy hablando de un fallo de la maquinaria, que el sensor no funcionó, que el sensor dijo, está libre, déle para allá, y el tren se fue y chocaron. No, no, no estamos hablando de un procedimiento protocolar, de la capacidad de los operarios del tren. Y ahí entra entonces, obligatoriamente, entra el tema de las denuncias que están haciendo los ex empleados del Metro, que ellos denuncian que fueron sacados por temas políticos, para colocar en cuotas de compañeros del partido de gobierno, y le dieron un entrenamiento flash, porque recuerda que al armarse la crisis, de que esos empleados estaban haciendo huelgas, solicitando tonterías, exigiendo tonterías. ¿Tú sabes qué es lo que exigían los empleados del Metro en ese momento? Que le pusieran un comedor, porque tenían que comer parados en la vía del Metro. Mejores condiciones laborales. ¿Tú me entiendes? O sea, oye lo que estaba exigiendo, o sea, pongan un comedor, pero nosotros no tenemos que estar comiendo en los vagones, y no tenemos que estar comiendo en las paradas a los alrededores, pongan un comedorcito, que hay espacio para poner este negocio. Recuerda que en los metros de otros países, se ha comercializado la zona del Metro, salvo aquí todavía. Sí, también ellos estaban protestando por los compañeros que habían sido cancelados y que no le habían pagado sus prestaciones. Más serio todavía, más serio, porque personas que tenían todos esos años sin aluncheles. Trabajadores, o sea, los que estaban trabajando todavía, protestando por sus compañeros que habían sido desvinculados, y no le habían pagado sus prestaciones. Sí, porque se estaban viendo en el espejo, porque lo estaban haciendo paulatinamente. Eso representó un desafío para los políticos, las autoridades ahí, que no están acostumbrados a eso. Dirán, o sea, esos compañeros, esos dirigentes políticos que ponen a dirigir personal ahí, a CGF, se encuentran con eso de que, pero van acá, ¿cómo es que estos empleados están protestando y que por uno de los empleados que nosotros votamos, estos políticos no están acostumbrados a eso? Pues ellos están acostumbrados a los empleados del CEA, a esas botellas que ellos ponen ahí, que las quitan, las ponen, que nadie puede nada, y que le pagan hasta los dobles sueldos, dejan de pagárselo y todo. Sí. Ellos creían que eran los mismos personales. No, pero que es una tontería, Maracayo, porque estamos hablando de una institución estratégica. O sea, tú nunca has visto situaciones similares, ni en el Ban Reserva, no lo veías antes en el OPRE, tú no lo ves en la DGI. O sea, hay instituciones estratégicas del Estado que la empleo humanidad que está ahí, usted no puede tratarla con politiquería. Ah, me hicieron director de impuestos internos, tanto el mundo cancelaba, no trae compañeros para acá. ¿Y cómo usted cancela un contable, un auditor, en una institución del Estado? ¿Para meter a quién? A un colmadero. A una gente que usted va a empezar a entrenarse, usted va a frisar el sistema recaudador del Estado. Con 20 años fuera del tren público. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso pensaron esos empleados. Dijeron, bueno, yo tengo la seguridad de que tengo 12 años trabajando aquí, 12, no un periodo ni dos, 12 años, tres periodos, los tres últimos gobiernos. Un técnico preparado, capacitado especialmente para operar este tren o trabajar aquí en el metro. Tengo el conocimiento y la experiencia. Esta gente no va a prescindir de mí tan fácilmente. Entonces, eso pensaban ellos, que estaban cubiertos por eso. No pensaron que esta gente... Fíjate que hay que reconocer que en los gobiernos de Danilo Medina, él no tocó ninguno de sus empleados. Y tú puedes decir, no, pero al mismo partido no. Recuérdense que hubo una división entre Danilo y Lionel, muy fuerte, y que en otras instituciones hubo una barrida de gente... No, no, no. De gente ligada a Lionel. Sí. No. Hubo una barrida de gente... Hubo una barrida. Ok. Pero Mario, pero dime una. Es que no es verdad eso que estás diciendo. No se corresponde con la verdad. No, no, no. Oye, la queja... Ahora va a dividir el tema. No se canceló a ninguna... Señores, Mario Rivera dice que no se canceló a gente de Lionel en los gobiernos de Danilo Medina. No. No, no se canceló. Y en el caso de los predilusos... Pero ok, vamos al tema. Es modélico, es modélico porque se llevó a la cabeza a Diandino Peña y siguió funcionando. Sí. En el caso del Metro. En el caso del Metro. Con la entrevista... En el caso del Metro. Con ese odio que se publicaron tanto Lionel Fernández como Danilo Medina y sabiendo Danilo Medina de que el Metro era la... un símbolo de la gestión de Lionel Fernández, ¿verdad? Y que Danilo Medina quería borrar mucha de esa memoria. Con el Metro no inventó. Prefirió hacer un teleférico. Más que tú... ¿Tú me entiendes? Pero con el Metro no inventó. Es decir, no se canceló a nadie en el Metro. Y estas protestas empezaron justamente cuando viene el cambio de gobierno. Protestas de empleados que están desde el inicio del funcionamiento del Metro. Empleados que tuvieron... El Estado tuvo una inversión importante en su capacitación porque fueron empleados que tuvieron que viajar a España a capacitarse. Parecido a lo que pasó con Punta Catalina. Recuerda que fue el mismo... El tema parecido. Empezaron a hacer los técnicos y se dañó una de la bobina, la turbina. No pudieron comprar a tiempo el carbón. O sea, todo era para frenar. El mismo tema. Es el mismo tema de cambiar los técnicos para poner compañeritos que se entrenan a la carrera. Entonces ahí vienen las deficiencias. Fíjate que el Metro, antes del accidente, Marcayo, dame este puntito breve. Antes del accidente, en el mismo Metro, producto del despido masivo de técnicos capacitados, fue que empezaron entonces las ineficiencias del Metro. Recuerda que el Metro, tú no veas esas filas kilométricas que se ven ahora y siempre se ha movido la misma cantidad de gente. O sea, esas filas kilométricas, esos retrasos, en las paradas del Metro, vienen el producto. O sea, salían del plantel físico del Metro, comenzaba desde la calle. O sea, todo eso viene con ese cambio de personal para meter un personal nuevo, improvisado, con una capacitación a la carrera. ¿Verdad? O sea, lo lógico era, la causalidad de todo eso era indefectiblemente lo que pasó. Disculpa, ¿les recuerda que el PRM llegó con la promesa de que no iba a aumentar la nómina pública, de criticar a los funcionarios que veían al Estado como un botín? Entonces, ¿qué fue la solución que ellos tomaron? En muchas instituciones y también en la institución del Metro, que la trataron igual que todas las otras. Bueno, no vamos a aumentar la nómina, pero hay que meter compañeros. Vota gente. Votamos gente y metemos compañeros. La nómina se queda en igual porcentaje de número. Pero, señores, Metro de Santo Domingo, donde el Estado reconoce que es, y el mismo presidente, seguridad nacional. O sea, tú no puedes venir a poner la mano, a poner la vida en las manos de una persona que no tiene suficientemente, no solamente el entrenamiento suficiente, sino también la experiencia que cuenta. Correcto. Entonces, imagínate. Entrenamiento y experiencia, o sea, por suerte este accidente, como fue la misma entrada donde el tren que está llegando viene desacelerando y el que está saliendo como va acelerando, o sea, ambos están en una aceleración decreciendo, o sea, inicial, no se dio a mayor, solamente nueve heridos. Pero imagínate ese accidente que en lugar de que fuera en otra, que se dé de otra forma. Imagínate el vagón lleno, que el tren no llegue a frenar de emergencia. O sea, estamos hablando de centenar de personas muertas. Por eso que se considera de seguridad nacional los trenes, no solamente aquí, sino en el mundo entero, donde quiera que hay trenes, se considera de seguridad nacional. Entonces, el hecho ahora, Maracayo, de que esta noticia, y yo lo decía en el corte anterior, que es tan importante, porque esto es de seguridad nacional, señores, esto es tan importante, tan importante como el tema dominico-ahitiano de la frontera. es tan importante para el país como ese. Entonces, el presidente de la república da un discurso recientemente, refrito, con la intención, evidentemente, de sus asesores, de minimizar o tumbar el impacto de esta noticia del choque del metro. ¿Por qué? Porque el choque del metro es totalmente negativo para la imagen del gobierno. Sin embargo, el tema dominico-ahitiano, como está dando apoyo entre la población, de que sí, que por fin, que el gobierno no está reaccionando a ti, que no tiene cansado. Que tiene un discurso para mí errático, provocador, innecesario y con una medida desproporcionada. Pero ese tema es más positivo para el gobierno que el tema del choque de los trenes. Entonces, venir a hacer ese video refrito, fiambre, evidentemente improvisado, es con la intención de precisamente tomar la noticia primaria, fíjate que lo hicieron el fin de semana para que hoy lunes fuera la noticia principal y dejar de lado la noticia del choque del metro. Bueno, no hay muertos, no he venido, chocó el metro, salimos de eso, seguimos con el tema de ti. Es una forma, digo, entiendo yo un poco, un tanto irresponsable, aparte de la responsabilidad de cómo se maneja el metro, la responsabilidad de tumbar esa noticia, porque si el presidente me dice a mí, ¿verdad?, sale con esto, con esa estrategia, pero me quita al director de los trenes, lo cambia y pone otro que vaya a resolver eso realmente, tú le das un mensaje a los ex empleados y hay una amnistía, bueno, vamos a hablar, vamos a ver cuál es el que no ha pagado para pagar, lo que se puede reincorporar, vamos a corregir esto, vamos a revisar el mantenimiento del protocolo. ¿Por qué? Porque si tú cambias el funcionario, tú estás dando un mensaje de que, bueno, mi intención es que eso mejore. Ahora, si tú te haces de la vista gorda de eso y sigas con tu tema de Haití y no ha pasado nada en un choque de trenes, ¿qué mensaje tú estás mandando a la población, a los mismos empleados? O sea, a mí no me importa. O sea, ustedes se fueron y punto. Por eso tú ves los desempleados que siguen en ese media tour, siguen reclamando, siguen informando diciendo, mírenlo ahí. Eso pasó por el abuso que cometieron con nosotros y para que vean que lo que estábamos reclamando era legítimo. Sí, ahí en ese mismo punto esa... Porque esto es... Han habido... Desde hace tres años como ustedes dicen el deterioro es evidente del metro. Pero también han habido incidentes mucho menores que no se han reportado ni nada, pero que los usuarios sí lo han visto, han sido testigos. De hecho, hace como dos meses salió un artículo en el Diario Libre donde se reportaban eh... O sea, usuarios dando testimonio de que el metro... Problemas de freno, de cosas... A mí me ha pasado porque yo soy usuario digamos... Habitual. No habitual, pero intermitente. De alguna manera por lo menos cada dos semanas yo cojo el metro. Pero incidentes rutinarios que anteriormente... Frenazo. Frenazo que no eran comunes. ¡Uh! Mucho antes de llegar a las estaciones que evidencia que esas personas al frente no... no tienen conocimiento de lo que están manejando. Yo vi... Si eso miraba el video de la chica chateando... Chateando. Y ella dije ¡Ay, verdad que estoy manejando! ¡Uh! El freno. Oye una vaina... Bien, entonces todo este tipo de cosas sumado más a las protestas que estos empleados le hacen a LOPRE han hecho que el... los directivos de LOPRE tomen represarias contra sus mismos empleados. Y eso lo hemos evidenciado en la forma en que sacan esposados a dos de los operarios después que pasa el incidente. Y no solamente que los sacan esposados sino en la forma en que los sacan. Los sacaron como dos delincuentazos que agarraron en fragante delito. Evidentes chivos expiatorios. Chivos expiatorios. Y lo llevan rapidísimo y creo que hasta empujándolo. Entonces a esos a esos dos muchachos que sacaron de esa forma que se busquen unos buenos abogados porque el gobierno señores quiere montar la narrativa del sabotaje. ¿Y del sabotaje de quién? Bueno de estos cabezas calientes que tienen ya tiempo protestando que son unos vagos que ¿me entiendes? Estos son los culpables. Pero mira Virgilio Félix que es uno de los comunicadores más influyentes del gobierno que está en el sol de la mañana él de una vez él tiró una primicia que era un sabotaje y muchos hablaron de que los saboteadores tenían gorra de Gonzalo o sea metiendo claramente al PLD en este sabotaje es un problema lo que se está armando serio y a propósito de eso estaban hablando de que uno de ellos que era empleado viejo ese empleado viejo que fue votado ese empleado viejo fue votado en esta misma en esta misma administración sí era conserje tipo era conserje después trabajó en servicio al usuario qué sé yo ascendió ahí y cuando lo reintegran por gestiones de Alfredo Pacheco según cuenta él según dice él por gestiones de Alfredo Pacheco ahí que lo hacen al vapor operario de las estaciones de estas líneas del metro así que ya lo saben señores finalmente esto me recuerda a principios de esta administración cuando en uno de los museos del área de cultura del país fue cancelada una restauradora una mujer que tenía que tiene más de 20 años en esa institución ya fue cancelada y le pusieron y pusieron un compañerito del PRM cuando se entrevista con quien regentea esa institución le pregunta cuál es tu experiencia y él dice ah yo pinto cuadro yo pinto cuadro el tipo pinta cuadro y no sabe ni mierda de la restauración que eso es señores no es un arte no es un oficio muy muy específico en esa institución que no cualquier artista puede ese hombre armó un maldito lío y tuvo que apañársela fuertemente para que esa persona nuevamente la nombraran entonces cuando tú ves que instituciones así del arte que se dedican a esos museos que tienen empleados que tienen muchísimos años que tienen poca rotación porque tiene otro tipo o sea es otro tipo de digamos de cosmovisión la que se tiene mientras más tiempo tienes en un museo es mejor porque conoces las obras si hay un guía puede tener más experiencia y te puede contar tú ustedes no se imaginan lo que ha tenido que hacer ese señor para que no le cancelen a sus empleados porque miren así así este gobierno trata así el gobierno mira el arte así el gobierno mira las cosas lamentablemente y cosas tan sensibles como el transporte también de los dominicanos como el metro esta es la quinta pata Mario Herrera Edu Incruz José Maracayo recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso lo que ha hecho es la quinta pata es la quinta pata es la quinta pata Gracias.